¿Te oye bien? Yo sigo siendo ese flacucho de Brooklyn. Solo que ahora en un traje de metal. Eres más que ese traje. El traje no es nada sin el hombre adentro. Eres mi héroe, Steve. Digo, eres un héroe. También lo eres tú. ¡Hey! ¡Barn se robó un jeep! Ven, Steve, vámonos. También tú, Carter. ¡Wow! ¡Hey! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, no, 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 no! Pueden continuar. Solo, finjan que no estoy aquí.